Encerrados, golpeando, dando vueltas Y hace rato que hace falta abrir la puerta Dejarnos que se vayan y que vuelen lejos Apartarlos y atrasarte de nuevo Caminar hacia adelante, siempre avanzar Recordar lo malo y saber que quedo atrás Buenos momentos, luego vendrán Y por ellos, habrá importado de más Encerrados, golpeando, dando vueltas Y hace rato que hace falta abrir la puerta Dejarnos que se vayan y que vuelen lejos Apartarlos y atrasarte de nuevo Caminar hacia adelante, siempre avanzar Recordar lo malo y saber que quedo atrás Buenos momentos, luego vendrán Y por ellos, habrá importado ¡Punto tema! ¡Punto tema! ¡Oh! 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 ¡Oh!